Un relevamiento que ustedes hicieron marca, por un lado, que ha crecido el consumo temprano de alcohol, de estupefacientes y también la necesidad de despenalizar para consumo propio la droga. Sí, en realidad lo que nosotros hicimos fue relevar a 400 jóvenes en toda la ciudad de los 6 distritos y le hicimos una serie de preguntas para saber cuál era la opinión que tenían sobre distintos temas. Uno es este que vos decías al final, si están de acuerdo con penalizar al consumidor. Hoy nosotros tenemos, por un lado, la Corte Suprema de Justicia que dijo ya hace 9 años que tener sustancias ilegales para el consumo personal, es decir, cuando uno no las tiene para vendérselas a otra persona, no tiene que ser penalizado. Eso si bien la Corte lo dijo en el fallo a Riola, todavía hoy el Congreso de la Nación no modificó la ley que la Corte le indica que es anticonstitucional. Por lo tanto, si bien las causas que se inician terminan archivadas por la jurisprudencia que hay, eso no quita que se inicie, eso no quita que se siga estigmatizando al consumidor y se lo siga persiguiendo. Cuando hicimos esa pregunta, la mayoría de los jóvenes, el 62% de los jóvenes, dijo que no estaba de acuerdo con que se penalice. También le preguntamos por lo que vos bien decías, el consumo de alcohol. 93% admite haber consumido alcohol y lo que más nos preocupa es que en la edad de inicio, la primera vez que consumieron alcohol, más de la mitad, el 52%, dice que fue entre los 3 y los 15 años y otro 32% dice entre los 15 y los 18, con lo cual, si tomamos toda la franja de 3 a 18 años, tenemos casi el 85% de los jóvenes. Y eso también para nosotros está muy vinculado a la publicidad que hay, a la publicidad que hay específicamente en eventos deportivos y particularmente en partidos de fútbol. Nos parece que es necesario empezarse a replantear la necesidad de que el Estado regule la publicidad y, por ejemplo, pueda ser emitida fuera del horario de protección al menor. También preguntamos en el relevamiento si habían consumido alguna vez alguna sustancia ilegal y el 41% de los jóvenes nos dice que sí, con lo cual acá también vemos que el fenómeno de la droga es un fenómeno bastante masivo y que no se va a resolver desde el aspecto represivo. Nosotros creemos que es necesario tener políticas integrales que apunten mucho más a la prevención, a lo educativo, hasta si se quiera a lo cultural. Muchos jóvenes refieren a que consumen alcohol porque es para pasarla mejor, para divertirse, hay toda una construcción que tenemos que de alguna manera deconstruir y trabajar en eso. Y bueno, para nosotros, desde la Asociación Civil Mirada, es un insumo muy importante tener la visión de los jóvenes para exigir políticas al Estado que hoy nos están llevando adelante. Mencionaba el hecho de las normativas vigentes, ¿no? Y una realidad que evidentemente supera esas leyes. ¿Es cuestión de cambiar las leyes? ¿Es cuestión de profundizar en el mensaje para los jóvenes? Yo creo que es un poco de cada cosa. No podemos seguir teniendo una ley que penalice a la persona que castiga, a la persona que tiene una cantidad, como dije antes, que claramente no la tiene para comercializar, no la tiene para inescrupulosamente ganar dinero.